Dream, dream, dream ¿Qué pasa MoFly? Así de rápido vamos ya terminando otra semana, ya estamos en sábado pero por supuesto que hay información importante que compartir porque si bien el poder de Wanda excede al del Hechicero Supremo parece que ya hemos descubierto la clave con la que Doctor Strange va a contrarrestar ese detalle y también va a estar convocando a diferentes héroes, así que pongan atención a este video No vengas a asustarnos Y es que estas semanas han estado épicas porque tenemos nuevos episodios de nuevas series que se han estado estrenando semanalmente, como por ejemplo la de Halo que si me han seguido en redes habrán notado que estoy súper activo con la serie estuve yendo a un evento donde vi el primer episodio así súper grande con drones y toda la cosa y que hasta pude entrevistar al mismísimo Master Chief si no me han escuchado nunca hablando en inglés pues la entrevista está en Instagram You heard the man and thank you very much, Pablo Thank you Will, ¿hiciste tu voz más grave? Cada juegue en McFly's hay un nuevo episodio de la serie de Halo de hecho esta semana ya tuvimos el tercer episodio que si no la han empezado a ver ya les digo que está muy buena y que la trama está genial pero no me refiero a este tipo de trama, eh ¿Saben qué? Son unos depravados Y en fin, si quieren ver esta trama termino la sección de Halo diciéndoles que obviamente la serie la pueden encontrar dentro de Paramount Plus y que si todavía no han contratado esta plataforma de streaming pueden acceder con el link de la descripción a 7 días completamente gratis de prueba para que ya se vean los 3 episodios se vean la trama y que le echen un ojito al resto del contenido seguramente les va a gustar y se van a quedar por ahí Y en un trasero tan... Y hablando de episodios semanales de series épicas obviamente cada miércoles también va a estar saliendo un nuevo episodio de Moon Knight una serie que cada vez se va a ir poniendo más buena Yo tuve la oportunidad de ver 2 capítulos anticipadamente incluso hay compañeros que han visto 5 capítulos ya ¡Qué suerte tienen algunos! Pero bueno, yo solamente he visto 2 capítulos así que ya a partir de la otra semana a partir de el tercero voy a verlo desde cero como ustedes No sé qué va a pasar en el tercer episodio dicen que el cuarto está genial y que el quinto es una voladera de cabezas absoluta preparando ya para el cierre de la serie en el episodio 6 A partir de este miércoles espero no volver a fallar con ningún video de Moon Knight voy a estar subiendo análisis del 3, 4, 5 y episodio 6 No hijo No te creo Y siguiendo con cosas emocionantes que van a estar pasando antes del estreno de El Hechicero se rumorea o se dice por las calles que este lunes podríamos tener un tráiler o el primer teaser tráiler de Thor Love and Thunder No está confirmado que vaya a salir pero por si acaso este lunes activen la alarma bien tempranito falten al trabajo, falten a la escuela Tus notas cada día son más bajas Llegas tarde a clase Como les decía al principio si el poder de la Bruja Escarlata excede al del Hechicero Supremo tiene que haber alguna clave dentro de la película para que Doctor Strange pueda contrarrestar un poco este hecho y es que sabemos que Wanda no está sola porque no solamente la acompaña su gran poder y su magia del caos sino que también habrán algunos demonios con ella y por supuesto el poder del Darkhold la estará respaldando El poder del Darkhold viene directamente del demonio Katon que también es el que origina el poder de la magia del caos así que básicamente el poder de Wanda se va a triplicar en esta película gracias al poder del Darkhold ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Yo me voy! Y en el análisis anterior les estuve diciendo a McFlyce que ya hemos visto bastantes veces esta escena de Doctor Strange cuando se abre una puerta y de repente aparece una cosa brillante por ahí flotando en medio de la nada les dije que les iba a explicar que era esa cosa brillante tal vez tardé más tiempo de lo que esperaba pero ya se los voy a explicar ¡Marquero, oíste, te despedí! Al parecer McFlyce esta cosa brillante que está flotando por aquí en medio es un libro pero obviamente no se va a tratar de el Darkhold sino que se trata de otro libro diferente y así como Wanda va a representar a los demonios y al poder de la oscuridad en esta película el hechicero tiene que representar el poder de la luz así que tiene que haber una contraparte y si el Darkhold es la oscuridad tiene que haber otro libro que represente a la luz y este libro McFlyce es el libro de Vishanti ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes? Este McFlyce sería una de las claves principales de Doctor Strange para contrarrestar el poder de Wanda el poder de los demonios de Catón y el poder de la magia del caos en el Darkhold el libro de Vishanti es un libro que representa la luz y que va a contrarrestar esta parte de la oscuridad del Darkhold y al parecer según filtraciones este libro era también lo que estaba buscando el Defender Strange en su momento pero no pudo hacerlo iba a terminar bastante mal ¡Él falleció! ¿Qué? Posiblemente este libro de Vishanti está en una ubicación a la cual no es nada fácil acceder y tras de eso estaría custodiada por alguna entidad bastante poderosa pero bueno si el Defender Strange fracasó en la obtención de este libro posiblemente América Chávez y ya el hechicero principal sí van a poder obtenerlo como les decía esta va a ser la clave para contrarrestar el poder de Wanda de hecho este libro McFly's aparece hasta en uno de los posters oficiales de Doctor Strange y más o menos ya se había hablado sobre eso y de hecho desde que apareció este libro en los posters el portal de insiders de Cosmic Circus había confirmado ya que se trataba de el libro de Vishanti y que en la película se va a revelar en efecto como la contraparte de el Darkhold mientras uno corrompe el otro contiene pura luz y magia blanca entonces eso está increíble porque al parecer hay dos funciones principales que tendrá este libro de Vishanti en la película la primera ya la vimos que es todo el tema de la luz y ser la contraparte del Darkhold y la segunda es que así como Wanda puede utilizar el Darkhold para convocar demonios y seres de oscuridad para formar una increíble batalla final asimismo el hechicero puede utilizar el libro de Vishanti para convocar a ciertos aliados y cierta ayuda héroes para la batalla final y si es verdad todo lo que dice este portal de insiders el libro de Vishanti sería la clave de Doctor Strange para convocar a ciertos héroes como Ghost Rider el Spider-Man de Tobey Maguire Blade y muchos otros más a la batalla final los cuatro fantásticos variantes de Hulk y variantes de los X-Men para hacerle frente a las fuerzas de la oscuridad convocadas por Wanda a través de el Darkhold ya me lo imagino algo así como una escena super épica de portales al nivel de Avengers Endgame donde poco a poco Doctor Strange está utilizando este libro de luz para convocar a ciertos personajes mientras Wanda con el poder del Darkhold y la magia del caos está convocando a otros demonios y fuerzas oscuras que formarán parte de esta batalla final nuestra batalla será legendaria de pronto gracias a Vishanti es que podría aparecer el Spider-Man de Tobey Maguire y también algunos otros personajes que incluso ya Strange va a ver interactuado con ellos a lo largo de la película como por ejemplo su Peter Iron Man y esto es lo que menciona uno de estos portales de Insiders en caso de que este su Peter Iron Man no muera en la batalla contra Wanda en la fortaleza de los Illuminati este personaje también sería convocado por Doctor Strange en la batalla final así que su Peter Iron Man y Tobey Maguire podrían hasta compartir escenas no digas mamadas Gwen Stacy pero bueno ya si esto les lleva la expectativa demasiado arriba tómenlo como un rumor aunque lo que prácticamente si está confirmado es que este libro de Vishanti si va a aparecer en la película teniendo estas características y funciones será una batalla de luz contra oscuridad Doctor Strange no sabía dónde estaba el libro pero Defender Strange sí sabía dónde estaba el libro mientras Wanda va a usar el Dark Hole para convocar fuerzas oscuras y sincero lo va a utilizar para convocar cosas de luz así que es muy probable que todo lo que les acabo de decir sí termine sucediendo pero por si acaso nada más hay que mantenerlo por ahí con calma no digas mamadas Mary Jane aunque yo sí tengo fe de ver a Tobey Maguire y su Peter Iron Man en la batalla final gracias a la convocatoria del libro de Vishanti y yo le contesté no digas mamadas Mary Jane fue algo que me salió del alma y no lo puedo evitar se me salió está increíble McFly el hype por todo esto al punto de que la preventa de Doctor Strange ha sido un completo éxito ha sido la mayor preventa del 2022 antes el récord lo tenía de Batman y sí se quedó un poquito por debajo de Spider-Man No Way Home pero igualmente yo sé que esta película tiene un éxito y un taquillón asegurado así que vamos a apoyar al hechicero ya no falta nada para que se estrene así que activen la campanita para más teorías pre película y obviamente teorías post película nos vemos en la siguiente y si Vishanti convoca cosas buenas y el Darkhold cosas malas quiere decir que tal vez el Darkhold va a convocar a los cines a la gente que nunca ha tenido fe en nada seres serpugnantes y si llegaron hasta este punto dejen en los comentarios para darles algún corazoncillo si ustedes son Team Vishanti o Team Darkhold yo soy Team Vishanti porque quiero ver otra vez a Toby God quiero al Hombre Araña